Nuestra Policía Nacionales informa que un hombre fue apresado aquí en momentos antes había intentado atracar una peluquería, un hecho ocurrido en horas de la tarde de ayer aquí en San Francisco de Macorís. El detenido es el nombrado Luis Alberto Disla, de 37 años, este quien reside en el sector San Martín de esta ciudad. Según el reporte preliminar indica que Luis Alberto fue apresado en flagrante delito por personas de la clase civil Momento en que este intentaba atracar una banca de lotería y luego atracar una peluquería ubicada en la calle 11 del referido sector. Al detenido se le ocupó la pistola marca Sissauer calibre 9mm, la cual figura con denuncia mediante atraco al señor José Luis Vázquez en fecha 24 del mes 5 de este mismo año. A este también se le ocupó una motocicleta marca X1000 modelo CG150 sin ningún tipo de documento en cuanto al prevenido será puesto bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. que se le ocurra en la calle. 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 Eres culpable. Defiende, defiende, que tú no hiciste nada.